No paras de rascarte, puedes estar sufriendo de prurito. El prurito consiste en una insoportable picazón en la piel que afecta áreas pequeñas o grandes, provocando enrojecimiento, marcas de rasguño, golpes, manchas escamosas, ampollas, piel seca y agrietada. Suele ocurrir en personas con piel seca, dermatitis o eczema, psoriasis, sarna, parásitos, quemaduras, cicatrices, picaduras de insectos y urticaria. Sin embargo, el prurito también puede ser el reflejo de enfermedades más complejas como la enfermedad hepática, renal, anemia, diabetes, problemas de tiroides, mieloma múltiple, esclerosis múltiple, nervios pinzados, herpes zóster o linfoma. También vale la pena tener en cuenta que el prurito se da por la reacción alérgica frente a los productos como lana, jabón, ciertos cosméticos, opioides, entre otros. Como consideración general, debes acudir a un profesional de la salud cuando la sensación invada todo tu cuerpo, dura más de dos semanas, interrumpe tus actividades cotidianas y está acompañada de otros síntomas como pérdida de peso repentina. Pero busques o no ayuda profesional, debes evitar frotar tu piel. Usa jabones suaves, no uses lociones o ungüento sobre la erupción. Deja la mancha expuesta al aire el mayor tiempo posible. Aplica agua tibia para limpiar y sécala con palmaditas sin frotar. Para más información, consulta con tu coach de Mi Salud.